Música Línea de pase a un lado, a otro, ya, si queréis otro pase Dale, sigue Yo creo que es lo que nos gusta hacer a todos, ¿no? Al final, los entrenamientos en los que estamos todos los compañeros Disfrutando del fútbol Música Yo creo que el aspecto físico es muy importante, el mental también Y esa combinación de los dos hace que podamos llegar en muy buen momento al inicio de la temporada Yo creo que es el punto de partida para esos 11 partidos que nos quedan 11 finales, las tomamos así Y ojalá de aquí al final podamos sacar todas las victorias y conseguir el título de Liga Música 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 Música